Saludos y bienvenidos a una edición más del programa de la revista Medicina y Salud Pública. En este cubrimiento que traemos para ustedes en el que analizamos la incidencia de este virus en diferentes países del mundo. Hoy hablaremos específicamente de Ecuador, uno de los países más azotados por el COVID-19 de América Latina. Para eso saludamos al doctor Víctor Álvarez, presidente del Colegio de Médicos de Pichincha en Ecuador. Bienvenido a MSP, doctor. Gracias por su tiempo. Un saludo a todos ustedes. Muchas gracias a MSP por la oportunidad que tiene para que el Colegio Médico de Pichincha esté presente en esta entrevista. Claro que sí, doctor. Para nosotros es un honor poder tenerlo y hablar un poco sobre el panorama tan difícil que está afrontando Ecuador en este momento. Precisamente me gustaría que comenzáramos con eso. Denos por favor un preámbulo acerca de la situación del COVID-19 en Ecuador. Bueno, nosotros tuvimos el primer caso a finales del mes de febrero, un caso importado, una paciente que vino desde la zona de Torrejón en España. Luego de eso, a mediados del 17 de marzo, 18 de marzo, los casos en la provincia del Guayas empezaron a subir de una manera exponencial. Se decretó el estado de emergencia sanitaria y hemos tenido unos datos muy alarmantes. Como ustedes saben, la ciudad de Guayaquil fue una de las ciudades más afectadas, no solamente en nuestro país, sino a nivel de Latinoamérica e incluso según algunos estudios a nivel mundial. El índice de fallecimientos oficiales en realidad es bajo, pero la extraoficiales y haciendo una comparación entre el histórico de pacientes, digamos, de fallecidos en el 2018-2019, es muy inferior a los que hemos tenido en los mismos meses en el año 2020. Entonces, esto nos ha ocasionado que el país tenga un brote exponencial. Estamos en este momento, según cifras oficiales, con 43,378 casos positivos que aparentemente tendrían un número muy pequeño, pero eso es en comparación con las pruebas que se han hecho, que hasta el momento son 127,576, nos hacen que nosotros tengamos prácticamente una relación de casi el 50% de pacientes que tienen pruebas positivos, que dan positivos a las pruebas en esta toma, porque tenemos que tomarlo en cuenta que todavía existen alrededor de 20,000 pruebas que todavía no están realizadas, no tenemos todavía los informes. Nuestro sistema de salud en este momento en la provincia de Pichincha está en un nivel crítico. Las camas de cuidados intensivos están prácticamente a su nivel máximo, tomando en cuenta que solo hablamos de una patología que es el coronavirus, el COVID-19. Nosotros en este momento no tendríamos camas para otras patologías, para enfermedades crónicas, especialmente que tienen una agencia de mortalidad en el mundo mundial, como las enfermedades coronarias, hipertensión, diabetes, tuberculosis, etcétera, todas aquellas enfermedades no COVID que en este momento se encuentran en una fase en la que si existe un agravamiento de los pacientes, no tendríamos la capacidad de respuesta en cuanto al sistema de salud en nuestro país porque la mayor parte de la respuesta se le está dando a los pacientes COVID. Perfecto, doctor. Es un panorama bastante difícil y como usted lo mencionaba hace un momento, son más de 43,000 casos que tiene en este momento la nación ecuatoriana. Precisamente alrededor del número de casos confirmados y los decesos, he visto que hay algunas denuncias que dicen que no coincide esa información con los certificados oficiales de defunción. Me gustaría saber, aclararle un poco a la gente que nos está viendo sobre ese tema en particular. Bueno, los decesos exactamente confirmados por COVID son 3,642 en el último corte que fue ayer a las 17 horas. Además de eso, tenemos que sumarle 2,423 fallecidos probables. Esto nos da una cifra de aproximadamente 6,065 pacientes oficialmente que han fallecido por coronavirus o patologías relacionadas con coronavirus. Esto es un índice muy bajo comparado con lo que le dio con los históricos entre los decesos en el mes de abril y marzo y abril en la provincia del Guayas que superaron más o menos los 10,000 fallecimientos que estaban en exceso. Nosotros hemos sido críticos por esta situación. Además, como le dije hace un momento, existen más de 23,000 pruebas que todavía no tienen los resultados, que están represados. Y si nosotros hacemos una relación que más o menos la población de nuestro país sobrepasa los 17 millones y tenemos solamente 127,576 pruebas realizadas entre PCR y pruebas rápidas, estamos diciendo que no llegamos ni al 1% de pruebas realizadas. Eso es una situación que nos preocupa porque no tenemos datos específicos y eso no nos puede dar una oportunidad de hacer proyecciones estadísticas, proyecciones epidemiológicas y la situación se va complicando por el cambio en la mayor parte de los cantones de la fase de aislamiento a la fase de distanciamiento comunitario, distanciamiento sin un proceso adecuado. Entonces nosotros tenemos el temor de que el sistema sanitario, que en este momento en la capital del país, en Quito, está en límites máximos, en algunos hospitales incluso ya ha colapsado. Pero, ¿qué es lo que va a pasar al futuro? Usted tiene que tener conocimiento que el coronavirus en este momento no hay vacuna, ni un tratamiento específico. Entonces lo que nos queda es trabajar con la comunidad. Creo que es el momento de darle el empoderamiento y la responsabilidad a la comunidad en ese sentido. Si el gobierno no trabaja en un proceso de promoción y prevención, el futuro es muy lúgubre, es un futuro muy incierto. Perfecto, doctor. Usted mencionaba que están escasos, por así llamarlo, en pruebas de COVID. Me gustaría saber entonces cuál ha sido el papel del Ministerio del Departamento de Salud de Ecuador, de la mano del gobierno, para frenar esta difícil situación sanitaria que enfrenta no solo Ecuador, sino el mundo entero. ¿De pronto ellos sí han desarrollado las estrategias necesarias para contener el virus? Bueno, tenemos que tomar en cuenta que la pandemia al sistema de salud nos tomó sin una debida preparación. Nosotros tenemos problemas presupuestarios y además veníamos arrastrando un desvinculamiento de miles de trabajadores del sistema de salud. Eso hizo que el sistema sanitario no esté con la debida fortaleza. Pueden haber protocolos, pueden haber muchas cosas estrictas, pero la capacidad de reacción ha sido demasiado tardía. Imagínense que en el inicio de la pandemia tuvimos que cambiar de ministro por una mala actuación de la ministra anterior. Entonces, el sistema público como Estado ha tenido cierto desnivel. Nosotros como profesionales de la salud estamos trabajando en ese sentido. Estamos brindando nuestro contingente. Además, también tenemos un problema histórico, un déficit histórico de especialistas en nuestro país. Eso lo venimos hablando desde el 2012, 2011. El déficit que tenemos, la falta de oferta de posgrados ha hecho que tengamos muchos problemas en este sentido para tener con el personal suficiente en el sentido de médicos especialistas en medicina, en medicina crítica, cuidados intensivos, en emergencias, en neumología, en medicina interna. Esto nos ha puesto en traspié y esperemos que de aquí al futuro se corrijan todos aquellos errores que ya se deje a un lado la desvinculación de los profesionales de la salud, de los trabajadores sanitarios y que se empiece a trabajar en el sentido más en función sanitaria que en función económica. Nosotros somos la primera fila. Hemos sido muy categóricos en manifestar que nosotros no nos consideramos ni queremos que nos consideren como héroes. Somos personas de carne y huesos. Somos seres humanos, hombres y mujeres que tenemos una responsabilidad social, un deber hacia nuestra comunidad por nuestra profesión. No solamente los médicos, sino enfermeras. Y todos aquellos profesionales y trabajadores sanitarios y administrativos sanitarios estamos en un solo bloque trabajando en ese sentido. Y necesitamos tanto del apoyo, la responsabilidad del gobierno, así como también del apoyo, la responsabilidad y el empoderamiento de la sociedad. Porque si la sociedad no se empodera, vamos a seguir teniendo pacientes, vamos a seguir necesitando profesionales de la salud, vamos a seguir necesitando equipo de protección personal. No podemos multiplicar las camas en los hospitales, las podemos hacer de medio físico, pero el contingente, el talento humano no nos va a abastecer. Y el futuro es muy lúgubre. Entonces, en este momento, creo que los tres pilares tienen que trabajar de una manera adecuada. La responsabilidad del Estado, la experiencia y el trabajo de los profesionales de la salud, y así como también el empoderamiento, la disciplina, responsabilidad y solidaridad de la comunidad. Claro, eso es muy cierto, doctor. Y de hecho, el COVID ha hecho repensar la forma en cómo se actúa en múltiples ámbitos, no solo en la medicina, en los diferentes países. Usted comentaba hace un momento que hay escasez de profesionales de la salud. Y estuve viendo una denuncia que usted hizo hace poco, en donde en plena pandemia iban a despedir a más de 2.000 trabajadores de la salud. ¿Qué representa ese tipo de situaciones para el escenario tan lúgubre que está enfrentando Ecuador frente al COVID-19? Bueno, nosotros hemos manifestado que el sistema de salud está respaldado, está asentado en tres pilares. Profesionales de la salud, trabajadores de la salud y administrativos de la salud. Entonces, si existe un debilitamiento entre estos tres pilares, obviamente el proceso de salud no va a ser el adecuado. En los últimos días hicimos una denuncia, rechazábamos la desvinculación de más de 2.400 trabajadores y profesionales, además de administradores de la salud. Y lo que nosotros hemos tenido como respuesta es que el señor ministro, el doctor Ceballos, iba a hacer el análisis para una revinculación de todos aquellos profesionales que hayan sido afectados. Pero nosotros queremos ser claros, nosotros no podemos como profesionales de la salud desviar en este momento de crisis, en este momento de pandemia, en este momento donde el coronavirus, si bien no tiene un crecimiento exponencial como en los meses de abril, pero sí tiene un crecimiento sostenido. No podemos dejar nuestras labores técnicas y de acción frente a la sociedad para dedicarnos a cumplir también procesos administrativos. Creo que cada uno tiene su responsabilidad, cada uno tiene su función y los tres pilares tienen que ser estar equilibrados para que el sistema de salud tenga el equilibrio y tengamos una adecuada oferta hacia la demanda de la población. Claro, sí, señor, eso es muy cierto. Hablemos un poco sobre Guayaquil. Hace poco vi que la alcaldesa Viteri dijo que casi una tercera parte de esa ciudad había sido contagiada del COVID. Sabemos que marzo y abril fueron meses con un desenlace fatal en esa ciudad y también en otras ciudades de Ecuador, pero me gustaría saber en este momento esa ciudad cómo se encuentra. De pronto ya se aplana un poco más la curva, sigue en descenso, en ascenso. Explíquenos por favor un poco sobre ese panorama. Bueno, la situación en Guayaquil ha ido mejorando. Eso no lo vamos a negar. De acuerdo a las cifras oficiales que tenemos, en este momento Guayaquil tiene 14,438 pacientes que dan un aproximado de 41.9% de pacientes positivos o infectados en el cómputo nacional. Llegó a un momento a tener creo que 78, 75, 78%. La situación de Guayaquil ha ido mejorando. Tampoco es que se puede decir que está al 100% libre. El problema del coronavirus es una situación dinámica. En un momento puede haber una disminución de los casos, que no lo ha ido, porque sí se están incrementando, pero están sostenidos. Ahí sí está un incremento sostenido. Pero cuando existe un falso sentimiento de seguridad, cuando existe un exceso de confianza en la población, puede que las acciones y las medidas de seguridad, de bioseguridad, crezcan. Y eso hace un efecto inversamente proporcional en el aumento de los casos de coronavirus. La Organización Mundial de la Salud ha sido clara en ese sentido de que no sé, que existe todavía un riesgo muy grande y un riesgo latente de que en caso en todas las ciudades o los países que han ido ya aflojando las medidas de contención, estas puedan ocasionar a un futuro cercano, una nueva, una segunda oleada que ellos llaman, es decir, un proceso de recontaminación, de reinfección de aquella población que no lo ha hecho o de aquellos positivos que lo pueden hacer. Y esto ocasiona una nueva crisis y un proceso de retorno hacia el aislamiento. Nosotros no queremos eso. Por eso estamos trabajando. Nuestra estrategia y nuestra política es solicitar y trabajar, exigir en algún momento que el proceso ya se deje de hablar solamente de la situación de los pacientes hospitalizados, pacientes críticos, que son aproximadamente en un total, según estadísticas y estudios internacionales, van del 15 al 20 por ciento y trabajar de acuerdo a ese 80 por ciento que es el peligroso. Aquellos que no tienen pacientes asintomáticos o con sintomatología leve que necesitan un aislamiento, que necesitan un cerco epidemiológico y un aislamiento domiciliario. Estos son, y por eso nosotros somos críticos en ese sentido y manifestamos que las 127.576 pruebas de PCR y pruebas rápidas que se han hecho, que están realizadas en el país, son demasiado pequeñas, son demasiado mínimas, son un porcentaje muy pequeño. No llegamos ni al 1 por ciento como para hacer una proyección a ver si es que estamos entrando en esa famosa estrategia de tratamiento que es la inmunización comunitaria o inmunización en rebaño. Bueno, ¿cómo podemos hacerlo en ese sentido si las cifras oficiales no llegan ni al 1 por ciento? Imagínese comparado con Chile. Chile tiene mucho más pacientes positivos, tiene menos números de fallecidos y tiene más de un millón de pruebas realizadas. Esa es la diferencia. No creo que un país tenga una, un, un, se desmerezca su trabajo por la cantidad de pacientes positivos. Creo que se puede valorar más en la situación de la detección oportuna de aquellos pacientes positivos, especialmente asintomáticos y con sintomatología leve, que son los que van a transmitir en esta fase del distanciamiento social. Entonces, tener en ese sentido es trabajar con ellos, trabajar en el sentido de mantenerlos aislados y evitar que ellos, estos pacientes, tengan la capacidad de infectar sin tener conocimiento. Entonces, ese es el problema. Claro, y es un panorama bastante difícil porque, como la evidencia científica lo ha ratificado, conocer la incidencia del virus es uno de los métodos más efectivos para controlarlo. Podríamos decir que, en este momento, ese sería uno de los problemas más difíciles que tiene Ecuador, el que no se desarrolla el número de pruebas necesario para conocer la verdadera incidencia del mismo. Sí, eso es lo que nosotros estamos manifestando y la academia también lo ha manifestado y experiencias a nivel mundiales. ¿Por qué Corea del Sur tiene un excelente trabajo en la lucha contra el COVID? Porque ellos hicieron pruebas, pero de una manera extraordinaria. Ellos hicieron, sin escatimar gastos, sin escatimar recursos, sin escatimar nada, hicieron pruebas tanto rápidas como PCR a la mayor parte de la población. Eso le da la seguridad de que usted va a tener un mapeo epidemiológico y va a saber cuáles son las zonas en las cuales se consideran zonas rojas o zonas calientes y trabajar en ese sentido. Porque no es lo mismo hacer un aislamiento general que hacer un aislamiento zonal o en distritos en los cuales existe un número aumentado, que hay más riesgo en ese sentido. Tenemos que trabajar ahí con la comunidad. Entonces, el problema que tenemos en el país, si bien es un problema muy complejo, pero tampoco es una situación única. La mayor parte de los países de Latinoamérica tenemos esa situación, Colombia, Chile. A pesar de que Chile tiene más de un millón, todavía esas muestras, esas pruebas son relativamente bajas comparadas con la cantidad de población que se tiene. Entonces, tenemos que trabajar en ese sentido. Tenemos que dar mayor apoyo a la realización de las muestras y esto nos va a dar una salida y una apertura hacia el trabajo con la comunidad. Yo pienso que en este momento lo más importante de aquí para el futuro, para evitar oleadas y para tener un crecimiento sostenido, que dé la posibilidad de que cualquier sistema sanitario del mundo, específicamente de Latinoamérica, pueda responder o pueda dar la oferta, a la demanda que van a tener los pacientes, es manteniendo un trabajo con la comunidad para que el proceso de infección, de contaminación, de transmisión del coronavirus sea sostenido, sea pausado, sea de una manera muy lenta, que nos dé la capacidad de tener una respuesta como sistema sanitario. Eso es lo que queremos y ese es el trabajo que tenemos que hacer. Tenemos que trabajar con la comunidad. La comunidad tiene que empoderarse porque esa es la única salida que nosotros consigamos en este momento. ¿Cómo influyó las zonas fronterizas en que hubieran tantos casos de COVID en ese momento en Ecuador? Estuve leyendo alguna información que decía que eso también incidió. Bueno, los datos son ciertos. O sea, tenemos un índice de pacientes en nuestra frontera con Colombia un poco aumentado. La provincia de Esmeraldas tiene 1,198 pacientes, pero el problema que nosotros tenemos más es en la zona alejada de las fronteras, de las fronteras terrestres. Y más en aquellas que están influenciadas por, que se iniciaron por la llegada de turistas o migrantes o ecuatorianos que salieron de turismo hacia Europa y Estados Unidos, que fueron las principales vías de entrada. Nosotros marcamos más la situación territorial, hablar de territorio o de los pacientes importados, porque lo que estamos haciendo es dividiéndole al país en territorios, en cantones y en provincias, como es nuestra división geográfica, política, perdón. Entonces, eso es lo que nosotros lo estamos viviendo. ¿Por qué? Porque existen cantones vecinos en los cuales los unos están en semáforo amarillo, es decir, han pasado al distanciamiento social o comunitario, distanciamiento de una manera moderada, y otros se mantienen en semáforo rojo, es decir, todavía tienen el reglamento. Incluso hay dos cantones en este momento que ya están en semáforo verde, que ya las medidas son un poco más, las restricciones son un poco más abiertas, no son tan cerradas, y que tienen incluso una vecindad con otros límites políticos, como cantones o provincias, que se encuentran en rojo o en amarillo. Esto ha hecho que tengamos una situación un poco complicada, hasta manejar, hasta entender cómo se puede hacer este proceso. Pero ese es el adecuado. Y voy a poner un ejemplo en Bogotá. En Bogotá vamos a tener zonas en las cuales van a ser, digamos, un supuesto en que tenemos X cantidad de pacientes. Pero de esta X cantidad de pacientes, la zona del centro de Bogotá tiene el 80% de pacientes. Entonces, o el incremento exponencial es en la zona del centro de Bogotá. Nosotros no podemos ya en este momento hacer un aislamiento total de la capital de Bogotá. No podemos dejar a millones de pobladores de esa ciudad aislados. Tenemos que hacer acciones de aislamiento, mitigación, y reforzar el trabajo en esa zona. Entonces, sí nos sirve en esta situación, pero manejándolo bien, empoderándole a la población, regresando a lo que tenemos que hablar, a lo que hemos dicho, trabajar con la población, trabajar con los, ser los profesionales de la salud. Tenemos que ser los facilitadores, los promotores de esta situación, para que la comunidad asuma el mensaje y empiece a trabajar como promotores de salud y empiece a ser una situación no solamente de apoyo en el campo sanitario, sino también en el campo humano y en el campo económico. Porque el hecho de mantenerse a una familia en un aislamiento total por más o menos 28 a 30 días, eso implica que no van a poder salir. Y si no existe una colaboración, si están abandonados por todo el mundo, pues van a tener que movilizarse porque hay una disyuntiva. O muero de hambre o muero de COVID. Entonces salen a las calles de ahí, nosotros hemos visto y tenemos ya la respuesta, hemos comprendido por qué muchas personas han fallecido en las calles. No es por irresponsabilidad, es por necesidad. Entonces la población también tiene que ser solidaria en ese sentido. No, y de hecho ese es un panorama al que muchos países de Latinoamérica, yo creo que en el mundo entero se enfrentan. Y es muy cierto eso de o se mueren de COVID o se mueren de hambre. Y es bastante difícil. Y me parece muy importante la exhortación que usted ha hecho de que la comunidad debe ser solidaria. Porque ahorita, digamos que se buscan solo responsables, que las pruebas, que el Departamento de Salud de cada país, pero no se ven ese tipo de situaciones de trasfondo. Ya para concluir, doctor, me gustaría de pronto que usted hiciera un llamado, una exhortación también basado en esas cifras que usted tiene y conoce para que las personas tomen más conciencia sobre la situación de salud pública a la que se están enfrentando y cómo de pronto pueden mitigarla siguiendo las recomendaciones de autoridades de salud como es usted. Bueno, muchas gracias por lo de autoridad. Yo soy un presidente de un gremio, pero estamos trabajando en ese sentido. Partemos, vamos a partir de la premisa fundamental. La COVID-19 no tiene un tratamiento en este momento. No tenemos vacuna, no hay un tratamiento antiretrovirar. Lo que los médicos hacemos son medidas paliativas o medidas que ayudan al paciente para que supere esta situación. No hacemos nada más. Como le dije, según estudios internacionales, estudios con evidencia científica, prácticamente del 80 al 85% de los pacientes positivos son asintomáticos o tienen sintomatología leve. De estos, el 15% son que tienen patología, digamos, sintomatología moderada o tienen problemas ya un poco más graves y moderados que necesitan hospitalización. Y hay otros que nosotros aquí lo llamamos con un estado crítico. Entonces, de estos, del 15%, el 5% tienen que acudir a cuidados intensivos, necesitan el respaldo de cuidados intensivos. De este 5%, según estudios, lastimosamente, el 50% tiene una, la mortalidad es del 50%. Entonces, lo que nosotros debemos trabajar y la población tiene que ser consciente en este sentido, que por el momento, y de aquí estaremos a un futuro solamente corto, no muy largo, el trabajo es ese. Ser responsables, disciplinados, ser solidarios, es asumir, tener como comunidad un empoderamiento del problema. Y si nosotros cumplimos con las medidas de bioseguridad, que son simples, la mascarilla, el lavado de manos, el distanciamiento de más de dos metros, evitar tocarnos la cara, evitar los sitios de aglomeración, evitar hacer las fiestas, las reuniones sociales, que eso es lo que más nos ha causado problemas aquí. El problema de Guayaquil fue por eso, por las fiestas, por las reuniones sociales en las cuales se diseminó el virus. Entonces, nosotros debemos trabajar en ese sentido, tomando en cuenta que la crisis o la pandemia del coronavirus tiene dos efectos colaterales muy graves, el económico y el social. Entonces, nosotros tenemos que ser solidarios en ese sentido, para atacar, hacer una mitigación, una contención del avance del coronavirus, pero también ser solidarios para mitigar y disminuir el impacto económico y el impacto social que tiene este problema. Como dijo la Organización Mundial de la Salud al inicio de la pandemia, una de las estrategias para superar la pandemia es la solidaridad mundial. Y creemos que ese es el único aspecto. Por el momento, la decisión para salir o mejorar está en cada uno de nosotros. Es el momento de dejar de pensar en el yo y pensar en el nosotros, dejar en el individuo y pensar en la comunidad. Porque si ustedes o nosotros pensamos en comunidad, no nos vamos a infectar. Vamos a cuidarnos, no vamos a infectar a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestra familia. No vamos a infectar a la comunidad, no vamos a tener muchos pacientes en los hospitales. Los médicos o los profesionales de la salud no se van a infectar, no van a transmitir a la comunidad, van a disminuir los costos. Y ese es el círculo, que no tiene que ser un círculo vicioso, sino un círculo de trabajo. Si rompemos este círculo, no vamos a llegar a ningún lado. Entonces, tenemos que hacer en eso. Estado, sociedad y profesionales de la salud, los tres tenemos que ser la primera línea, no solamente los profesionales de la salud. Excelente exhortación, doctor Víctor. Muchas gracias. Ha dado un norte bastante importante en el manejo del COVID, no solo a nivel clínico, sino también a nivel de sociedad. Y es muy importante. Agradecemos mucho la información que nos ha dado y le deseamos grandes éxitos. Esperamos que Ecuador pueda salir adelante de esta situación y pues todo vuelva a la normalidad dentro de poco. Sí, nosotros tenemos esperanza. Creemos que, esperamos que esta pesadilla termine lo más rápido posible. Y creo que es el momento de reorganizar a la sociedad, es el momento de trabajar en ese sentido. El futuro ya no va a ser el mismo. El futuro, las actividades ya no van a ser las mismas que lo tuvimos hace cuatro, hace seis, siete meses, el año pasado. Tenemos que aprender a convivir en esta nueva era, en esta nueva modalidad que tiene el mundo. Y si es que no la hacemos de una manera común, si no la hacemos de una manera social, si la hacemos de una manera individual, pues vamos a tener muchos problemas. Tenemos que, es lo que nos exige el momento, cambiar, reprogramarnos y pensar en un futuro ya de una manera más unida, más solidaria y con una posición común y dejar a un lado al individualismo. Eso es cierto, doctor. Y a ustedes, los pacientes y comunidad que nos está viendo, ese mensaje a salir juntos como comunidad latinoamericana de esta situación. Doctor, una vez más, muchas gracias. Gracias, un gusto. A ustedes, nuestros seguidores, los invitamos a que continúen en sintonía del contenido de la revista Medicina y Salud Pública. Escuchen esta entrevista en la plataforma SoundCloud y no se desconecten del contenido que traemos día a día para ustedes para informarlos del COVID-19 y de otros temas de medicina y salud pública. Los saludó César Fouken y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!